A Bolton no le gusta que el gobierno soberano e independiente de Nicaragua ponga orden en el país, enjuiciando a algunos de los cabecillas de la intentona golpista del año pasado. El consejero, al retomar las palabras de su jefe en el discurso de la Unión, obvia, silencia, encubre que los sometidos a juicio asesinaron a cuatro policías y a un maestro de primaria en un ataque terrorista en julio de 2018. Recordemos que el ahora consejero del presidente Trump ocupó altos cargos en la Casa Blanca en las administraciones de Ronald Reagan y George Bush, siendo encubridor y patrocinador de la guerra impuesta a la revolución sandinista y posteriormente de la invasión y destrucción de Irak. El gabinete guerrerista de la Casa Blanca fija en Venezuela, Nicaragua y Cuba su ofensiva para quebrar el movimiento progresista en el continente. Y los consejos de John Bolton, el magnate, los sigue también ciego con la doctrina del destino manifiesto por delante. Ortelio Martín, Redacción Internacional.